Cuatro niños fueron asesinados el miércoles en una guardería en Brasil. Un hombre entró con un arma blanca a la escuela ubicada en Blumenau, en el estado sureño de Santa Catarina, y perpetró el ataque, que dejó también cuatro heridos. El atacante de 25 años se entregó en una sede de la policía militar, donde fue detenido. La policía informó que otras víctimas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para ser asistidas. El presidente Luis Inacio Lula da Silva condenó la monstruosidad ocurrida. Y destacó que no hay dolor mayor que el de una familia que pierda sus hijos o nietos, aún más en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos.